¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Este es un mensaje del Valentí del pasado, que manda un mensaje al Valentí del futuro, que para vosotros será el Valentí del presente. Me encantan todas las peles de Viajes en el Tiempo y estas cosas, por si no se ha notado, y realidades paralelas tipo Donnie Darko, etc. Pero esto no es una peli, esto es un vídeo. Y como los viajes temporales aún no funcionan muy bien, a no ser que sea en Interstellar, pues lo único que puedo hacer es hacer una predicción de lo que creo que estará sucediendo ahora. Cuando yo estoy grabando este vídeo, todavía no he hecho ni tan solo el unboxing del material que me llevo para la Titan Desert, pero como hay un día en que yo estaré viajando desde Rashidia hasta Tarifa, mientras el día después de haber acabado o no la Titan Desert, y justo el día antes de empezar los 5 Ironmans, tenía que dejar este vídeo porque no tendría Internet y no lo podría grabar. Así que voy a aventurarme. Si tengo que hacer una apuesta, yo le meto a que por mis huevos, o por suerte, o por una bendición divina, o por el empuje del equipo, se ha conseguido la Titan Desert. También puede ser que no se haya conseguido, pero casi mejor que no contemplemos esta opción, porque si no, coño, tanto hashtag la Titan y pa' casa, y si al final no acabas ni la Titan, pues mal vamos. Si tengo que hacer predicciones, estoy seguro que lo habré pasado bien, estoy seguro que habré sufrido, y sobre todo estoy seguro de una cosa, porque me ha pasado en todas las carreras, que habré llegado ahí muerto de ilusión, con muchas ganas, y que como siempre me ha salido demasiado fuerte. Me pasa en un 10.000, me pasa en un Ultraman, me pasa en un Ironman, que siempre corro como si fueran carreras de un día o de menos, y entonces la cosa se alarga. Pero también estoy seguro que, hostia, que me habréis animado, que me habré animado yo, y que aparte de sufrir, habré gozado de una semana llena de todo. Al mismo tiempo, como en todas las carreras, espero que no me haya pasado nada, espero no haber tenido la mala suerte de la Madrid-Lisboa, y sobre todo, sobre todo eso sí, espero haber aprendido alguna cosa, porque a veces me ha pasado de ir a alguna pedazo de carrera de estos, y llegar ahí y decir, hostia, se ha acabado la carrera, y te vas para casa, y igual te vuelves para casa más capullo, o más gilipollas de siempre. Entonces, si la Titan Desert solo me tiene que servir para acabarla, y de repente volver para casa, bueno, sí, ¡epa! Que soy un puto amo, que ha acabado la Titan Desert, y ahora me voy a pulir 5 Ironmans, pues mal vamos. Pero como hay mucha gente alrededor que ya me va dando collejas, y que me va recordando que aquí estamos para aprender cosas, para disfrutarlas, y para compartirlas, pues espero que esto no haya pasado. Bueno, debo estar a punto de ver a Borja, a Marsella, a Odey, que a día de hoy estarán preparando todo, quizá estar en tarifa, quizá no, y mañana empiezan los 5 Ironmans. Mañana vuestro, para mí todavía falta más de una semana, ¡coño! ¡coño! Supongo que lo que me habrá pasado en la Titan también es lo de siempre, que sobre la teoría, esto suena muy fácil, y dices, venga, va cada día, calma, 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 y vas tirando para adelante. Y en cambio luego, claro, cuando llegas ahí, te encuentras con la realidad, que tú te haces el planning de decir, vale, la primera etapa la haré calmado, la segunda también, y a medida que pase la etapa, quizá iré un poco a más, Pero reservando. Pero claro, llegas ahí, y si las etapas duran 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas, da igual, es que cada pedal cuenta, y tener que hacer cada pedal entre arena, entre... Entonces, espero que sea muy llana, espero que no sea muy dura, y espero que, joder, que me pase rápido. Pero claro, cuando llegue ahí, esta teoría que es muy fácil, pues te chocas con la realidad, y como me ha pasado en Ironmans, en Ultramans, etcétera, vienen las pájaras, los momentos duros, las dudas, aunque no os lo creáis vosotros, yo soy un tío muy flojo de cabeza, entonces en esas carreras, siempre me hundo. Llegará, yo estoy seguro, quizá el tercer día, por ejemplo, que en principio, tú tendrías que ir para arriba, y diré, joder, tío, todavía me quedan dos días, perdón, todavía me quedan tres días más, más los cinco Ironmans. Pero no tengo dudas, los Ironmans, empiezan en Tarifa, mañana, por la mañana, y cada día iremos bordeando la costa, y hasta llegar a Barcelona. Esto quiere decir que cada día, nadaremos cuatro kilómetros, no sé aún cómo lo haremos, pero alguien me irá guiando la ruta, porque no podremos balizarla. Cuatro kilómetros, después de esos cuatro kilómetros, haremos a 180 de bici, que intentaremos que tengan la menos cuesta posible, porque iremos siempre bordeando los pueblos que estén más cerca del mar, es decir, por la costa, y después de esto correr 42 kilómetros. Aún no sé cómo los correremos, pero, pero bueno, alguna cosa haremos también siguiendo la ruta. Entonces, si miráis twitter.com barra Valentí San Juan y facebook.com barra Valentí San Juan, espero que yo haya tenido la manera ya que las gráficas que me haya pasado de ahí, con las etapas, ya las pueda ir subiendo, y enseñando, y nada, y viendo dónde empieza cada etapa. Aún no os puedo decir a qué hora empezamos, porque a una semana vista no lo sé, yo me imagino que empezaremos sobre las 7 o así, en las 6, las 7 o las 8 de la mañana. Pero no os preocupéis, si vais a twitter.com barra Valentí San Juan, o facebook.com barra Valentí San Juan, seguro que lo anunciamos. Y ahora, como Valentí San Juan del pasado, lo único que me gustaría decirle al Valentí San Juan del futuro es, joder, espero que cuando veas este vídeo digas, ¿cómo lo has disfrutado? Pase lo que pase, hayas acabado, no hayas acabado, al final, es un mensaje del pasado de solo 7 días, pero aún así, espero ver el vídeo y decir, Valentí tío, hostia, hace una semana, apostaste por esto, creíste por esto, hiciste esto, y lo has conseguido. Y al Valentí San Juan del otro futuro, que es dentro de una semana, cuando pasen los Ironmans, bueno, 5 días en realidad, que lo que vas a hacer es muy grande, que no lo haces por ti, que también, porque lo haces por orgullo, por pasión, por tal, pero también lo haces por, y gracias, y acompañado, de toda esta gente que tanto te da, empezando por tu hermana, pasando por tu chica, pasando por Borja, pasando por Odey, pasando por todo el Team Matform, que estos días espero haber conocido mucho más en profundidad en la Titan Desert, y pasando por todos y cada uno de vosotros que estáis ahí normalmente viendo los vídeos. Ah, espero en la Titan haber podido subir vídeo diario, y si ha fallado algún día, que solo ha sido uno o dos, y por temas de conexión. Hashtag, la Titan y pa' casa. Y a partir de hoy, lo que sorteo cada día, espero también no haberme columpiado como siempre, y haber dado ya a los llamadores de las seis equipaciones del Team Matform, espero a partir de hoy empezar ya a sortear, entre todos los que compartáis los vídeos, en Twitter, Facebook o YouTube, con el hashtag, la Titan y pa' casa, los mallones de correr, de bici, y los headbands de, lo que te hace grande, no confundir con lo que te hace el grande. ¡Gracias!